Vengan muy buenas tardes, honorables colegas, hoy quiero referirme a través de una constancia que en unos segundos se las estaré leyendo para que quede sentada en el acta del día de hoy y para que quede, sobre todo en la memoria de ustedes, que son las primeras personas a las que yo tengo que pedirle cualquier información. El día pasado, mi nombre se escuchó en una televisora con estos audios, en los cuales pues se pone en duda la actitud y la vulnerabilidad de muchas personas y de algunos colegas que están aquí presentes pero yo quiero expresarte por primera vez ante esa situación y lo hago porque yo soy quien preside el honorable senado de la república de Colombia en este momento y quiero darle una explicación a la morada de la república yo realmente pues no puedo responder por lo que digan terceras personas y mucho menos cuando han sido personas que han tenido un pasado bastante criticado señalado y acusado yo tengo 25 años de estar eligiendo en el escenario político como consejero del pueblo de Bolívar hace 25 años como diputado del departamento de Bolívar como oportunidades como representante de la Cámara de la Cámara en una oportunidad y tres veces senador de la República de Colombia le he dedicado una gratuidad de mi vida a esto y me he cuidado durante los 25 años de actividad política tratando de dar lo mejor de mí para que en un minuto en un segundo un medio que se ha saltado de su buena fe porque algún día se va a saber lo que yo hoy tengo blanco y conozco lo que pasó detrás de todo el tramado de personas peligrosas y mafiosos de la política en Colombia y hoy me quiero referir a eso porque miren qué coincidencia qué coincidencia que el último debate que hicimos en el Congreso de la República se refería a la violencia electoral a la violencia política que estamos viviendo en este país y a la que no podemos seguir le haciendo eco a delincuentes o a personas que utilicen a Timbaña para sacar del camino y de la contienda política a su conventor yo respondo por mí respondo por mi honorabilidad respondo a mi gente a mis electores a mi país a mi región y me duele también que el periódico de mi ciudad se preste para sacar en primera página como si lo único que le faltaba un oral número que le ponen cuando van a encarcelar a alguien y el periódico que recibió mismo a las 6 de la mañana un niño de 10, 11 años al que todavía no ha podido con los dorados y de las cosas que me duele y que sé que han vivido el mundo el mundo de los congresistas aquí presentes hoy sé lo que deben estar sintiendo y lo que han sentido muchos de ustedes cada vez que le hacen un ataque al doctor Petro al doctor suscribe a muchos amigos que le han hecho ataques de manera constante y que realmente pues no sabemos qué hay detrás de cada de cada de cada de cada de todos pero yo sí como presidente del senado quiero dejar una constancia porque no podemos seguir permitiendo que este tipo de altimañas a través de personas que muy en muy poco tiempo van a ser detectadas y hoy se los prometo van a ser detectados ex congresistas ex gobernadores personas que le deben mucho a la justicia colombiana y que hoy se encuentran otro camino para estar sacando adelante un proyecto que no tiene ninguna posibilidad yo de verdad que no quería repetirme esto pero no puedo dejar pasar esta oportunidad porque ya está bueno ya está bueno señores tenemos que permitir que se haga un debate honesto un debate con transparencia el que ganó ganó y esa va a ser la persona que gobernará los destinos de un país del departamento de un municipio y será el gobernante de cada uno de nosotros escogido por mayoría de manera democrática no imponiendo su propia ley constancia del senador Lidio García de un país ante la plenaria del senador de la República el juego limpio es garantista del ejercicio democrático porque permite que los ciudadanos escojan libremente a sus gobernantes se oponen a ello la vileza y la ruindad si los argumentos que se usan para deslegitimar a los contratos apelan a la manipulación y a la mentira definitivamente se trata de formas de la violencia política que ronda el país y que el Senado de la República condenó vehementemente la semana pasada como presidente del Senado vengo a dejar constancia ante ustedes compañeros honorables senadores de la República y ante mis electores y al país en general que primero he obrado con transparencia a lo largo de toda mi vida política sin excepciones y sin concesiones en este marco he respondido como siempre lo haré por todos mis actos lo que haga lo digan terceros es de su exclusiva y excluyente responsabilidad segundo hay una estrategia de desprestigio con una campaña política a la gobernación de Bolívar para abrir de paso a otra que desde los últimos puestos en preferencia de la gente de mi departamento quiere subir a como de lugar tercero solicito a la Contraloría General de la República a la Fiscalía a la Procuraduría General de la Nación la mayor celeridad del proceso para que se conozca la verdad de las insinuaciones que se han desprendido de los audios conocidos cuarto llamo a los medios de comunicación a que sean garantes de la verdad e imparcialidad que la Constitución Nacional reclama para el derecho a la información de manera que ausculten y marren con sensatez las realidades evidentes y las que subyacen en las intenciones ocultas de sus fuentes quinto convoco a todas las campañas políticas a recoger la agresividad y el clima hostil que promueven en muchas regiones del país para que sea la abérrima decisión de acudir a las urnas la que permita en democracia la renovación de los cuerpos colegiados en municipios en departamentos y la escogencia de los nuevos mandalarios locales sexto y es de las que a mi hoy me tiene que afuente de ustedes reitero mi compromiso ante el senado de la república que en el entrecanto estará dedicado por entero a lo único que hoy me convoca conducir con equilibrio con competencia e imparcialidad las sesiones del senado de la república para garantizar el trámite el trámite y la debida discusión de la agenda legislativa que a la postre es lo trascendental e importante a la paz muchas gracias a ustedes agradecemos gracias 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 gracias